¡Gracias! ¡Gracias! Entre hombres, pero pregunten cosas de la mucha sana situación. ¿Este es el mercado de hielo, como un día de chingos? Sí. Buenas noches, famosos. ¡Ay, qué rico en el lado! Este es el mercado de hielo, hay arroz, arroz integrado. Para el equipo que pierde los perdedores de la primera prueba de la semana. Aquí está la papita. Ella dijo que le dolía acá, y yo ya sentí que me estaba bien. Y... me imagino que sí es de usted. No, pero eso era el desayuno. ¡No! 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 O sea, yo no veo y lo que he visto es esta. Pero si se que... ¡No! ¡No! Por el bloco a dos, ¡no! 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 Gracias. 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 Después era un momento que nosotros estábamos en el sur, porque me dicen cosas muy fuertes y sueldo. La verdad es que nosotros llegamos de risa y risa, porque estamos de vacaciones en Cabincoo. Y es que yo quiero saber lo que va a pasar, soberba, como una actitud de soberba. Mi padre va a hacer una actitud de soberba. La gente que estaba conmigo es sueldo. Tu amor lo dice. Y yo sé que toda la gente, esa actitud no va a tener frutas. Pero yo... Porque ahí no había calor. Esa es la verdad. No creo que después la veo yo en el Instagram. Es que yo soy una persona que conecta con ese interés. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No, 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 no. Porque yo creo que es guay. Que ella cuando le conviene, se muestra como la huele. Que la madre está bien. ¿Si la gente que pasa para mañana? Por ejemplo si no se conoce. Uy. Pues sí, esa gente que tenemos una actitud humana. Para algunos siempre se le damos... ¡Konsorriza y gigantescas! Qu?, pero hoy hasta lo hablen, también J ensure que elーん para los pues Над퍼 y Álvar into. ¡Oh! ¡Qué para los años de la maternal de Palestina y sí! Montera, siempre es un día, me encanta. Algo no se hace malísimo bueno oumm. Sobre 22, sobre 22. Beso de 22, beso de 22. Beso de 22. Yo sí quiero mostrarlos. Bien, estoy de los más, bien, de los ganas. Una historia de vida bastante linda. Él te está pegando, diciendo que a vos tené signo de Th Ess Si es que te está pegando la casa de a Bajá. Lo que les pida más bien, ve a mí y a mis amigos y tú. Espero no irnos si el cárcel neige. Vamos. No sé si el vino me gusta su ipadfish, bueno, está pegando los circunstanos stillas, 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana y la mañana está en la mañana y estábamos por culpa de Luciana le estaba viendo baja a todos porque yo le he perdido y apareció ahorita y yo le he perdido la mochila que yo te lo quito hizo así pero yo no quise enjugar ya lo quise enjugar y me asustaron con todo la playa que la gente se metió yo aquí la verdad entonces la delica de la playa eso no pasa eso no pasa que es pena eso fue yo no sé si hay pero fue la pena más grande que yo le sufro mira lo que es la vida cuando ya yo fui pasó un año ya yo tenía un poco de popularidad pero podemos salir mañana una prenda por el sal pero yo estaba acá y él estaba allá y eso como estas y yo que como esta este gracias Gracias a mi hijo, me ha dado bien, gracias. Yo he pasado, pero si antes, ¿será que tú no lo hiciste? ¿Qué era lo que tú estabas? Claro, no, no se lo olviden. Yo le digo, yo le digo, ¿qué es lo que hacen? Claro que eso, ¿cómo se hacen los tus hijos? Yo le digo, hola, pues a ver, ¿a qué es tu papá? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? Yo estoy más que seguro que hay que tomar un giro en mi cara. Como ejemplo, es liberación, papi. No, 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 no. La cocina es un espacio para hablar del todo. Un voluntad de la gente va a probar este espacio para hablar a su trabajo. Estamos en el resto de la gente. ¿Por qué? Pero cuando se hace una de las cosas, se va a dar. Se puede dar. Se puede dar. Se puede dar. Si no hay que fumar. Venga. ¿Qué parece que es la cocina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cocina. La cocina. La cocina. No, no. Es una cocina. ¿A quién está haciendo nadie? ¡No! 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 Es una amiga que más pena te haría no tener que comer. ¡No! 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 Por ejemplo, yo ya que me tome y yo tengo que decir algo positivo que me trae a la persona y algo que quizás no me... ¡Papá! 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 Bueno, también por eso pregunté. Digo en lo positivo. Bueno, ¿en qué es lo positivo? Digo en la mente lo positivo. ¡Papá! 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 A ver... ¡Papá! ¡Una voz! ¡Papá! 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 ¡Donterías! ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.